La historia que ocupó los titulares de los periódicos de todo el mundo lleva la hora a la pantalla como un acontecimiento cinematográfico. Júgala de noche. Doris, tenemos que salir de aquí. Solo hablamos de libertad y de escapar y no hacemos nada. Yo encontraré el modo. Pretendes que subamos a un globo y escapemos volando a Alemania Occidental. Dos familias con un deseo desesperado de respirar libertad. A una costa de arriesgar su vida. ¿Cuándo? Mañana. Quiero que tomen medidas de precaución especiales en todos los puestos fronterizos. La policía nos está buscando y no cejará hasta que nos encuentren. Quiero los nombres. Mis vecinos. Que todas las torres de vigilancia estén alerta. Subí. ¡De prisa! ¡Prisa! John Heard, Jim Alexander, Dennis O'Connor, Bob Bridges. Su apasionante aventura fue el precio de la libertad. ¡Ahí está! No tenemos gas. ¡Nos caemos, mamá! ¡Nos caemos! Aquellos fugitivos eran como villanas humanas. ¡Los tenemos! ¡Dios mío! Fuga de noche. Una historia emocionante que le tendrá en vilo hasta el último fotograma.